La infodemia es un fenómeno que ha ido creciendo conforme avanzó la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud la caracterizó de esa manera por su crecimiento descomunal en las redes sociales. Muchos usuarios compartían información cierta o falsa sobre el coronavirus y en el lugar de informar, crearon pánico, angustia y desinformación. Por este motivo, el Gobierno Nacional creó en la plataforma de la agencia TELAM la sección Confiar. En esta sección, incentivan a confiar en las fuentes oficiales, en la palabra de los expertos y en la investigación científica comprobada e insisten en desconfiar de toda información que genere dudas en lugar de certezas. En este espacio, encontrarás toda la información del coronavirus en la Argentina, podrás ver los partes diarios del Gobierno y la cantidad de infectados por provincia. Además, está conformado por tres categorías que te ayudarán en la veracidad de la información, verdadera o falso, fake news y caja de herramientas. En la categoría verdadera o falso, podrás verificar los datos y la información que circula sobre el coronavirus. La categoría fake news te brinda una guía para poder identificar las noticias que circulan en la web y una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de compartir una noticia en la red. Además de desmitificar las noticias falsas que se han esparcido en relación al coronavirus. Por último, la categoría caja de herramientas te brinda las claves necesarias para evitar la infodemia. En cada solapa, al acercar el cursor, te brinda la información que necesitas. Además, tenés varias opciones para denunciar en las distintas redes sociales si te ha llegado una información falsa. Cliqueas cada ítem de acuerdo a la red social por donde recibiste la noticia y te despliega la información de los pasos a seguir para realizar la denuncia. También podés chequear una noticia que te genere dudas, podés cargar el link de la imagen, el video o el usuario que compartió el posteo en las redes y de esa manera chequear su origen o fuente y comprobar si esa información es verdadera. El objetivo de Confiar es informar de manera segura y confiable.